Ayer No quise aprovechar esta ocasión Descambiaría tu expresión De la sonrisa a la amargura Si bien Fue en tu pasado una obsesión Me amabas tú con gran pasión Pero yo estaba confundido No sé Que es lo que pasa hoy por hoy Pero hace tiempo que pasó Me ha martillado la cabeza Y te recuerdo todavía Desde el alma en estos días Por tenerte hoy mi amor Y otra vez Los Forasteros Hace la costa Gracias Omar Acosta Gracias por confiar a los Forasteros Con mucho amor Hey Maxi Si bien Que es lo que pasa hoy por hoy Pero hace tiempo que pasó Pero hace tiempo que pasó Me ha martillado la cabeza Y te recuerdo todavía Me duele el alma en estos días 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 Me duele el alma en estos días